Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos En esta ocasión te traigo el desempaquetado unboxing de la tablet Calidad precio que encontré Obviamente es del mercado libre, no me está pagando ni patrocinando nada Y obviamente estoy hablando de la Vortex TM10 Pro Max Aquí te estoy dejando como se llama exactamente la tablet Te tomo solita la vamos a ver Y te traigo el desempaquetado Me traje esta tablet porque es de 10 pulgadas La verdad tenía ganas de una tablet y pues algo barato Que no me gastara mucho dinero y quiero ver si funciona Quería traérselos aquí al canal para ver si funciona o que tal funciona Bueno lo empezamos a desempaquetar Y vamos a probarlo poquito, lo vamos a ver y lo vamos a probar poquito Lo pedí ayer y acá donde vivo siempre se tarda como una semana en traérmelo Y esta vez se tardaron, bueno en mercado libre siempre me lo traen muy rápido No sé por qué tan rápido pero lo pedí ayer y hoy me llegó Así es que nos despedimos de la bolsita que aquí se está grabando Mercado libre Y aquí tenemos, se llama Vortex TM10 Pro Perfecto, es Vortex TM10 Pro Max Pro Max, sí porque aparte debe traer el más Solamente que no sé por qué nos dice aquí más Pero supone que sí es más Miren aquí te lo pongo Es Vortex TM10 Pro Max Ahí dice Pro Max Ok, vamos a destaparlo Pensé que iba a ocupar esto pero parece que viene envuelto De lo que he visto que se quejan mucho a la hora de traerlo No se quejan de la tablet en sí Se quejan de que vienen los sellos de la tablet como rotos No de la tablet directamente sino del empaque Ahorita vamos a ver si a nosotros nos llega igual Y como te digo se me hizo más calidad precio Porque sale buena de todos los reviews que he visto Que son muy pocos Sale, se ve que sale buena la tablet Y por mil pesos, mil doscientos Vamos a ver que nos ofrece Vamos a ver si se puede jugar Pues aquí yo juego mucho Free Así es que quiero ver si se puede jugar Free Empezamos a destapar De antemano la caja se ve muy bonita Está muy bonita la cajita Miren Vortex TM10 Pro Max O Pro Plus A ver vemos Y miren A mi no me llegaron sellos Ah si, si es cierto Si está roto el sello Miren El sello si viene roto Me doy cuenta porque a ver Lo destapamos de aquí Y dicen que les ponen unas estampas encima Para que no nos demos cuenta Y miren si Trae unas estampas aquí Y la quitamos A ver vamos a quitarla bien Perfectamente Para ver si viene violado El sello A ver le iba a dar el navajazo Pero me alcancé a dar cuenta Que trae unas Trae la estampita Se la ponen encima Yo creo para que se vuelva a sellar No sé si lo hacen Para ello revisar Que el artículo venga bien Y que no les den O sea ya ven que hay gente Que hace muchas estafas Entonces para la gente que no haga Estafa A ver espérenme A ver vemos Si miren Vienen violados los sellos Aquí acabamos de ver Que si vienen violados los sellos Igual que a los demás Yo digo que nada más Es porque ellos mismos La destapan para revisar Como los traen de China Entonces quieren ver Pues que funcione Si miren Está completamente violado Los sellos también Entonces si es cierto Eso que dicen directamente En su propia página Entonces está Ahí vemos que están sellados Que están Miren Aquí vemos como está abierto Y como está abierto Los dos Ok Entonces ya le voy a dar El navajazo aquí Para quitarle el resto Y ahora si vamos a destaparlo A ver Vemos que esta tablet Es una tablet De 10.1 pulgadas 4 GB de RAM Y 64 de almacenamiento interno Ya trae Android 13 Supuestamente ya viene Viene con el 12 instalado Pero una vez que lo abre Luego lo te lo instala A Android 13 Obviamente agarra cualquier Ah Supuestamente agarra chip Pero no creo Aquí dicen que si agarra chip Y que puedes hacer Puedes hacer llamadas Pero es por medio de Whatsapp Y trae la cámara frontal De 5 megapíxeles Y la cámara trasera De 8 megapíxeles Un procesador quad De 2.0 De 2.0 Y una pantalla De 1280 x 800 de resolución 5000 mAh de batería La verdad yo Las reseñas que he visto Las he visto Que se ve fea la tablet Pero Y que se ve fea la imagen Pero como no lo graban En 4K No se En esta ocasión Yo te estoy grabando En 4K Quiero ver como se ve Y este es el primer Desempaquetado Vemos que Pensé que venía aquí Como pelusa o gomita Pero no Nada más viene así Y miren Viene muy bien La presentación La verdad Si viene bonita A ver Sacamos esto Ok Nos incluye A ver Vamos a Espérame Sacamos esto primero Después sacamos Su pinchito Ah Viene por parte Eso ok Aquí viene el pinchito Ok Pinchito Y aquí ya no incluye Nada más Aquí Incluye su cable De cargador A USB tipo C Vemos que es USB tipo C A USB tipo A De USB tipo A USB tipo C Entonces me imagino Que este es el cargador Vamos a ver De cuánto es Bueno ya había visto Hay unas reseñas Y creo que viene De 10 watts O no sé Ahorita me fijo A ver Destapamos Efectivamente Viene de 10 watts Ahí se debe de ver Claramente Que viene de 10 watts Y aquí En esta parte De aquí Viene de 10 watts Ok Conectamos Le dejamos conectado Su cable Y ya tenemos Nuestro cargadorcito Entonces carga normal De 10 watts Quitamos todo esto Vemos que más Incluye Ok Incluye la tablet Que si está pesada Amigos Si está pesadita Se siente bien La tablet No se siente así Ligera Ahorita Primeras impresiones No se siente corriente Y miren como viene El chip Si viene un chip A lo mejor Ya viene incluida Adentro Ahorita nos vamos a fijar Pero aquí trae un chip Significa que si viene Con chip Que más tenemos Que más tenemos Aquí nada más Esta gomita La quitamos Incluye esto También Lo quitamos Incluye esto Que es un manualito Lo quitamos Estamos quitando Absolutamente todo Para que tú veas Que más trae Ah miren Si trae su funda Si habéis visto Que trae su fundita A ver si espero Que por incluirnos Tantas cosas No resulte que está Todo feo el aparato Ah caray La funda ya viene Como amarillo O sea se ve Que si es blanca Transparente Pero ya se ve Un poquito amarillosa Y eso que todavía No la usamos Miren En la parte de abajo Viene O sea de los lados Viene completamente Transparente Y es silicón Pero en la parte de abajo Viene como de Como tipo grafilado Como tipo Desvanecido No se como se llama Ahorita Pero Está muy bonito Esto va a hacer Que las huellas De hecho miren Las huellas No se quedan Eso es perfecto Que las huellitas No se queden Ni en la parte de atrás Está muy bonita La funda La verdad Y eso que te incluye En la funda Que bonito A ver Ah huele rico Huele rico Siempre me gustan Las cosas nuevas Y miren También te incluye Su mica Ah trae una mica Pero es una mica De normal Entonces no es una mica Es como mica plástico No es de No es mica de cristal Entonces miren Es todo lo que incluye Lo ponemos aquí también Ese quien sabe Se lo utilicemos La mera verdad Y no incluye Nada más la caja Así es que vamos a Quitarla completamente De aquí La funda Esta si la vamos a poner Por aquí Porque se la quiero Poner ahorita Que bueno Que el material Sea esto La verdad Me gustó mucho Porque no deja Para nada Las huellas Miren Nada pegadas Así es que vamos A destapar La tablet Que es a lo que venimos Uff También huele rico Vamos a ver Ok Aquí está la tablet Vamos a ver Como viene En la parte A ver Vamos a ver La parte de atrás Miren La parte de atrás Viene aquí Donde dice Vortex Vortex Yo pensé Que iba a decir Pro Plus Y viene Su centro De De cámaras Que viene muy bonito Parece tipo cristal Miren Si lo ponemos De ladito A ver si se alcanza A ver Pero se ve como tipo cristal Muy bonito O sea no trae marcos Es el puro Como si asemejara A un cristal Pero O algo así Como tipo diamante Pero es un cristalito Pero de plástico A ver Si es plástico Pero parece cristal Dos cámaras Que es una cámara principal Y el otro debe ser El sensor O algo así Y Trae luz LED Que más tiene En la parte de arriba Bueno agarrando La tablet principal En la parte de arriba Viene El botón de encendido Botón de volumen abajo Botón de volumen arriba El Me imagino El micrófono Viene de este lado Y por la Y nada más De aquí arriba No incluye nada más Del lado derecho Nos incluye solamente Una bocina amigos Que lástima Que solamente una bocina Espero que se escuche Ah no Si incluye dos Ya vi la otra Aquí de la parte de abajo Solo incluye Otro micrófono Que si pueden ser Micrófonos O sensores Y en la parte De la izquierda Viene La otra bocina Pero también Me imagino Que debe ser bocina Pero puede funcionar Como micrófono O bocina Ahorita nos vamos A dar cuenta La entrada USB tipo C Y ya Todavía tenemos Ya 3.5 Y vamos a ver Si A ver Espérenme Agarramos el pinchito Para ver Si trae El chip A ver Debe de incluir El chip Casi Ah si Miren Si trae su chip Si trae su propio chip Miren Me imagino Que con este Pues sea De que Lo tenemos que quitar Y ponerle un chip De alguna compañía Ya después Haremos pruebas Si se pueden hacer Llamadas O funciona Como tablet O mínimo No llamadas Pero si Whatsapp Tener Whatsapp Y podemos Tener datos Para andar en la calle Entonces versión wifi Datos Ah exactamente Si aquí dice datos Entonces Pues Ya vemos que no incluye Nada más Vamos a Destaparla Primeramente aquí Las primeras impresiones Si pesa Esto Yo lo veía corriente En otros unboxing Que había visto Pero no Viene muy bonito Se siente Firme la tablet Inclusive aquí Podemos ver Que está sobresalido La parte de la pantalla De la carcasa Y yo pensé Que estaba volado Pero no O sea Si está salido Pero como que Así es el estilo Miren Porque inclusive Aquí atrás Lo que es la carcasa Viene como Un poquito salido Aquí la parte de atrás Y la parte de adelante Viene salido completamente Pero es parte De la De la tablet Se siente muy bien Así es que Vamos a destaparlo Vamos a quitarle esto Exactamente Uff Que bonito Es esta experiencia Si amigos La dejamos aquí Y nos incluye esto Me imagino que es Ah es su email Ok Su email Que incluye Lo dejamos de este lado Y aquí tenemos La tablet Vamos a darle Vamos a darle Su primera encendida A ver si funciona Y primeramente A ver si trae pila A ver Le encendemos Primera vez Híjole No tiene pila No puede ser Entonces No me lo vamos a poner Tantito así Para que prenda Pero si No trae pila Amigos A ver Déjenme ver De que lado se pone Ah que bueno Que es de este lado izquierdo Ahí está No sé a cuánto cargue Cuánto es el máximo Que carga Vamos a ver Miren ahí ya está Vamos a ver Ahorita si enciende No sé si se desconecta Ah si se desconecta A ver Ah no 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 se desconecta Amigos Es que así marca Como que va al rayo Regresa Va al rayo Regresa A ver Vamos a encenderlo A ver si ahora si da No No enciende amigos Necesitamos esperar Que cargue tantito Vamos a ver Ojalá encienda Bueno amigos Ya regresamos Aquí les pongo en contexto Ya Logré encender la tablet Ya pasó Un día completo Y viene A ver te lo dejo Te digo que pasa Viene completamente descargado Tienes que ponerlo a cargar Y te va a salir El logotipo Que está cargando Pero todavía no lo puedes encender Cuando llega al 1% Te va a poner en verde Te va a poner en verde Una pila en verde Donde empiezas como que a cargar Apenas en la primera barra Y te marca ya como alrededor de un 3% Pero ya te deja encender la tablet Pero enciende el logotipo Y se vuelve a apagar Entonces la verdad te deja cargar Te deja encender la tablet Hasta el 10% Por si es tu caso No te espantes Si es lo que pasa Hasta el 10% Ya puedes encenderlo No antes Ahora me tardé como 5 horas En que cargar al 100% Trae su cargador de 10 watts Como lo habíamos visto Y la tablet Al principio ya viene actualizada Android 13 Pero híjole Si viene muy básica Si yo quieres que te la recomiende La verdad Yo no te la recomiendo Te soy sincero No te va a funcionar mucho YouTube se laguea YouTube lo tienes que reproducir Pero sin subirle a gráficos altos Ok Gráficos este Full HD La verdad no te los va a reproducir Porque O sea si te lo reproduce Pero se desfase el audio El audio con el video Se desfasan Es decir El audio va adelantado Y la boca Se va moviendo atrasada Para reproducirlo Tienes que dejarlo O sea tocarle Y dejarlo en automático Y te lo va a reproducir En 720 Es la que aguanta Para que no tengas problemas Mira Por ejemplo este compa Ahí lo estamos dejando En automático No lo estamos poniendo El full Esa es la pregunta Del video Y tranquila O tranquilo Porque no te voy a decir La típica frase De Depende Ven Se ve muy bien No se desfasa No se desfasa El audio Cuando tú lo pones En automático Y no vas a tener problemas Miren Las animaciones Funcionan perfectamente Y se ve bien Pero ya si tú Intentas subirlo Por ejemplo En este caso Lo voy a subir A 1080 1080 O 1080 O 1080 60 Pues todavía está peor Vean como se empieza Como a desfasar Ahí no se está desfasando Pero muchas veces En algunos videos De más calidad Miren Empieza como que Al aguiarse Como a desfasarse Miren Dólares Malos impuestos Este precio Incluye Una memoria Basta Un precio Muy imposible Déjeme ver No por 399 dólares ¿Qué pensarías? Pero antes de darte La respuesta Quiero decirte Cuáles son Estas diferencias Pero la verdad Yo que he tenido Otras tablets Esta pues Me deja mucho Que desear Que YouTube Tenga problemas A no reproducir En alta calidad Pues para mí Si es un problema Esta tablet Ya vimos Que incluye La funda Y se ve De esta manera Miren Que bonita Se ve Y lo protege Muy bien Si tú Ya no tienes Otra opción Y es la tablet Más económica Que te puedes Comprar Y quieres Para ver Tus videos Redes sociales Pues te va Funcionar Bien Con lag Pero bien O sea Facebook Funciona bien Miren Por ejemplo Nos metemos A Facebook Facebook Te va a funcionar Bien O sea Se siente Un poquito De lag Pero nada Que tenga Tanto problema Miren Tú puedes Ver Tus redes Puedes ver Las fotos Que sube La gente Inclusive Puedes ver Los videos Miren En este caso Vemos que Al principio Se laggea Pero luego Se recupera Miren Pues te equivocas Una máquina Amigo Me regala Su nombre Miren 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 Miren